Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en esta segunda parte con esta entrevista con Iván, que es ahora sí que es un pastelero, también te podría decir repostero, o no, o son cosas diferentes. En el medio es pastelero o repostero, pues es un poco diferente. Ok, perfecto. Entonces tenemos a Iván aquí, que es coleccionista y pues ya también, aparte de comprar piezas, ya también aquí nos trajo unos ejemplos de algunas piezas que él también está interviniendo para darle ese feeling a su colección. Y en el video pasado nos quedamos con una interesante frase. Iván alguna vez me preguntaba que le daba como un poquito de ansiedad entrarle a Star Wars, porque él decía que si empezaba a comprar figuras de Star Wars, pues le daba miedo porque Star Wars es una colección interminable. Y en algún momento, en un video pasado, yo lo cité directamente a él, porque yo le decía que el hecho de que tú te guste un personaje, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias, no implica, o sea, no es una ley que si tú le vas a entrar a coleccionar Star Wars, tienes que tener muchas piezas. O sea, tú puedes acercarte a una colección y tener una sola pieza de un solo personaje que para ti tenga un significado. A mí me ha pasado muchas veces que hay personas que vienen y compran una figura y dicen, yo quiero esa figura porque yo la tuve de niño. No se puede ser un He-Man, ¿no? Y entonces yo le digo, oye, ¿no quieres también a Skeletor para que luche con tu He-Man? Y me dicen, no, no, de Master of the Universe solo voy a tener una única figura y va a ser He-Man porque yo tuve a He-Man de niño. Bye, bye. Dije, lo mío, no sé, es Star Wars, ¿no? Pero solamente quiero a He-Man porque de Star Wars, digo de He-Man, solamente quiero a He-Man. Entonces puede ser la inversa contigo, puedes decir, oye, sí me gusta Star Wars, no tanto, así que solamente quiero una pieza específica que a mí me guste, o solamente voy a comprar piezas de Star Wars cuando de verdad esa pieza me guste. Y no te debes de sentir así como con esa tentación de decir, ay, es que tengo que comprar a, si ya tengo a Darth Vader, pues tengo que comprar a su hijo a Luke. Y si ya tengo a Darth Vader, pues también a su maestro, a Darth Sidious. Y si ya tengo dos Sith, pues un tercer Sith. Y si ya tengo a este Luke, pues otro Jedi que lo acompañe, ¿no? Y así te la vas llevando y puede ser una colección que nunca va a acabar. Entonces, pues muchas veces tú, a veces te pones tú mismo, te pones topes y dices, yo nada más voy a comprar esto, ¿no? Sí, exactamente, porque era como lo que te estaba diciendo en llamadas. De que si yo compro Star Wars, yo sentía que tenía que comprar ya todo, todo, todo. Y digo, no, si estoy bien ahorita con lo que compro y entrar a otra colección, me daba ese miedo. Pero no, cuando fuimos platicando tú y yo de que no, mira, vamos a empezar así o qué película. A mí la película que me marcó fue la de la amenaza fantasma, porque yo me acuerdo que en esa película invité a mi hermano, invité a mi mamá, en mi primer sueldo que tuve. Oh, mira, es que también eso tiene mucho que ver, ¿no? Los significados, ¿no? El momento de tu vida en que lo hiciste, ¿no? Qué bueno. Exactamente, y esa fue la de las películas que más me marcó. Sí, vi las antecesoras, ¿no? Y me gustó el personaje de Darth Vader, de Luke, de C-Trippio, de Boba Fett, de todos esos. Pero más esa película fue la que me marcó. Entonces, conforme fuimos platicando, dije, bueno, entonces si entro a Star Wars, sería con esta línea. Que sería a lo mejor la que te tocó en ese momento, ¿no? Exactamente. Si te gusta la amenaza fantasma, pues a lo mejor piezas, a lo mejor que... Digo, hay una colección directamente de Star Wars que se llama así, la amenaza fantasma, que fue una colección que sacó Hasbro en el 98. Entonces, están muy buenas las piezas, ¿y qué crees que no son caras? Como los pods. Sí. Bueno, a mí me encantaron, como sacaban hasta los anuncios de Kenner, que mezclaban la jugabilidad junto con los efectos. Sí, y a lo mejor si ves alguna figura de Black Series, que ya es una escala más grande, pero que haga referencia a alguno de los personajes de esa película, ¿no? A lo mejor Darth Maul, que es el que a todo mundo le gusta mucho el personaje que... Fue el primero que pensé yo. Sí, entonces haz de cuenta que, ándale, podrías centrarte específicamente en eso, ¿no? O un ejemplo, perdón, este... O bueno, otro pasión que tengo, y lo ha visto Adrián, es yo colecciono muñecas, también. Yo colecciono muñecas, a mí como me fascinó la princesa Mirada, ¿no? Amidala. Amidala, perdón, es que la hago a veces... Sí, no, los nombres en Star Wars están... Son muy como trabalenguas. Sí, 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 como Kid Fist o Qui-Gon Jinn, no, 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 sí, sí, no, no te preocupes, sí, la princesa, sí, la princesa Mirada, sí, sí, sí. Y yo vi la que sacaron con su traje de tela y todo, y dije, wow, me encanta. Y ahí es otro tema, porque a lo mejor algún día tocaras... De cómo era mal visto que un hombre coleccionara muñecas, ¿no? Claro. Porque ese entraba como en el ramo de las muñecas. Claro, yo también, yo también soy coleccionista y yo también colecciono muñecas, la verdad que sí me gusta. La verdad es que nunca me he puesto... La verdad es que te digo, en el momento en que yo me decidí por empezar a comprar mi primera muñeca, jamás me puse a pensar en qué iba a decir la demás gente ni nada. Exactamente. Y la verdad es que yo en ese tiempo, o sea, yo ya, o sea, yo he sido coleccionista de toda la vida, coleccionaba tazos, coleccionaba películas, coleccionaba cómics, pero yo jamás, o sea, me senté a pensar, o sea, te soy honesto, nunca me senté a pensar en qué coleccionaban las demás personas, o sea, como para criticar, ¿me explicó? Exactamente. O sea, nunca me puse a pensar si un hombre coleccionaría o no muñecas, pero en todo caso que un hombre coleccionara muñecas, nunca lo vi mal, ¿no? O sea... Sí, claro, pero fíjate que tienes toda la razón y aparte, este, un ejemplo, yo en el medio que yo me desempeño desde, comienza mucho desde tu casa, desde la educación, desde tu medio, un ejemplo, mi padre, él era de que no, usted es machín y puro fútbol, puro esto, puro nada, de que yo lavara un traste o así. Yo creo que también, también, eso es una, eso es una condicionante también de nuestra generación, ahorita yo tengo 41 años, también así fue mi papá, y yo por ejemplo, sí directamente, o sea, yo me aventaba todas las caricaturas de Canal 5, ya lo he comentado en otros videos, yo no distinguía entre caricaturas de niña y caricaturas de niño. Si salía He-Man y los Transformers, y en medio salía las aventuras de las gatimelódicas, yo no decía, ay no, me las voy a brincar para luego ver, no, yo me aventaba Transformers, las gatimelódicas, y luego me aventaba He-Man, y si después seguía Shira, también Shira. Entonces yo no, yo no distinguía, para mí todo eran caricaturas que me gustaban, entonces yo sí llegué a un momento en que yo le pedí a mi papá, por ejemplo, yo le pedí a ositos cariñositos, o le pedí a este, mi pequeño pony. Y mi papá decía, Nel, ni madres, esas cosas son para niñas, así es, me pasó como a ti, y por ejemplo, sí notaba que cuando pedía cazafantasmas, o pedía tortugas niña, mi papá no me ponía ninguna objeción, pero cuando pedí ese tipo de juguetes más, este, como para niñas, así entre comillas, entre comillas, también yo, también yo, no te voy a decir que lo sufrí, porque pues simplemente, tampoco era que mi papá fuera rico, así que igual a veces yo también le pedía cazafantasmas, y mi papá me decía, no, pues, no hay, o me le pedía tortugas niña, y me decía, no, pues ahorita no hay, no hay, o sea, si a veces había dinero, a veces no había dinero, y a ver, yo ya estaba acostumbrado tanto que mi papá me dijera que sí, como que a veces me dijera que no, pero cuando le pedía juguetes de niña, era muy remarcado que él también me decía, eso no es de niño, eso no lo compres. Eso no lo compres, porque un ejemplo, yo también me quedé igual con la idea de Sailor Moon, porque no, hombre, yo veía todas y decía, no, quiero una. Ahí sí ya empezaba, a mí sí me tocó, sí me tocó el repudio de mis compañeros, porque decían, estaba, a principios de los 90 ya la gente ya empezaba a entender que era un anime, y entonces ya la gente decía, somos fan del anime, y todos mis compañeros tenían su club de Tobi, en donde ellos veían Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball y Supercampeones, ¿no? Y me decían a mí que si me gustaba el anime, yo les decía, sí, 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 a mí me gusta el anime, también veo esas que ustedes ven, pero yo también veo Candy Candy, también veo esta Sandy Bell, también veo Sailor Moon, y me decían, no manches, esas son... Katie, Katie, yo todas esas las vi. Katie Laruga. Y me decían, no manches, esas son series de niñas, le digo, bueno, le dije, yo le decía, si a ti te gusta ver hombres corriendo atrás de un balón en calzoncillos, si a ti te gusta ver las piernas a los hombres, está muy bien, a mí me gusta Sailor Moon, y a mí me gusta ver las piernas a las Sailor Scouts, cada quien sus gustos, yo respeto, pero es lo que te digo, sí, sí, había gente que decía, no, porque es Sailor Moon, le dije, yo voy a ver lo que a mí se me... Y yo siempre fui así como que, sí tengo amigos, o sea, sí me han contado muchos amigos que incluso tenían como ese tabú, ellos no comentaban en clase que ellos veían Sailor Moon, yo siempre fui a decir, yo veo Sailor Moon, ¿y qué? ¿y qué? Es que siempre existía ese tabú, ¿no? Sí, sí, sí. O ese de que, no, tú debes, nada más debes de hacer esto y tú nada más debes de hacer esto, el clasismo, hasta incluso en el género, ¿no? Sí, sí, sí. Que no, no, hijo, usted nada más, este, Dragon Ball y vea a Goku cómo se transforma, pero de ahí era como mi parte emocionante y de ahí pasaba a, era como mi novela enanimada, Ranma y Medio, ¿por qué? Claro. Porque me encantaba la lucha, este, las escenas, ahora sí, de enredos, de enredos. Sí, estaba padre porque combinaba, o sea, Ranma y Medio es una combinación de géneros, entonces empezó con, esto fue nuevo, o sea, Ranma fue de las iniciadoras porque antes de eso, en los años 80, estaban muy divididos los géneros de la animación japonesa, entre animaciones de romance, animaciones de ciencia ficción, animaciones basadas en obras literarias, animaciones de acción, y en los 90 hubo un movimiento que curiosamente lo empezaron mujeres, porque la creadora de Ranma y Medio es mujer, se llama... Rumiko Takahashi. Rumiko, sí. Sí, incluso tiene buenas obras. Y Ranma ya es una, es una combinación de géneros, ¿no? Combina parte del shonen con las artes marciales, pero tiene comedia, pero tiene romance e incluso tiene un poquito de ecchi, tiene muchas escenas así con fanservice de desnudos. Entonces dijo Rumiko Takahashi, yo le voy a hacer una serie que le guste a todos, que haya algo para todos, y lo logró, Ranma y Medio la verdad que es una muy buena serie, pero también en su momento muy controvertida, también me acuerdo. Sí, sí, claro, porque incluso en datos curiosos que yo supe así, ya entre pláticas y todo eso, de hecho ella quería hacer Ranma y Medio como la primera, el primer anime, o no sé si me equivoco. Sí. Lésbico. De hecho ella quería hacer ese... Es como un yuri. Ajá, exactamente. Pero como había muchos, te repito, tabús, y cómo crees, no vas a sacar eso, mejor sabes qué, acórtalo como esto. Se la sacó y se la sacó como un hombre que se puede convertir en mujer. Exactamente. De hecho a mí me decían muchas veces, pues es que decían muchos tíos míos con prejuicios, o sea, pues es un hombre que se convierte en mujer, que es hermafrodita, o trasvesti, o un desviado. Le digo, no, 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 es un muchacho que cayó en una poza mágica que se convierte en mujer si le toca el agua fría. Así, como también cayó un chavo a otra poza mágica de al lado, y él se convierte en un puerquito, y él de al lado se convierte en un gato, y él de al lado se convierte en un pato, y como que a mis tíos no les hacía ruido los otros, ellos nada más se fijaban en el hombre que se convirtió en mujer. Pero te das cuenta que a veces como vende ese morbo. Sí, sí, sí. Porque no les intembre, son los demás personajes. No, exactamente. Como Pantimedia Star, o este, ¿cuál es otro más? Pues sí, sí, como por ejemplo Ryoga. Ryoga, este, este, shampoo. Exactamente. Entonces, siempre yo le he dicho a la gente, cuando tú ves algo malo en algo, no estás viendo algo malo en esa cosa, estás reflejando algo malo que hay en ti. O sea, así, esto no lo digo yo, esto es un principio de la psicología. Cuando tú criticas a una persona, cuando tú le haces una crítica a una persona, generalmente eso que le estás criticando a otra persona, es algo que también detestas de tu propia personalidad. Exactamente. Entonces, cuando le digas a una persona, no seas, eres un flojo, generalmente es porque también a ti te molesta esa parte de tu propia personalidad. Yo por eso es lo que te digo, yo siempre digo, hay que ir abanderados con la bandera del respeto y que cada quien piense, haga y diga lo que quiera mientras no afecta a terceros. Pero esto que tú dices, yo creo que todas las generaciones lo han pasado, este prejuicio, porque actualmente siguen existiendo esos prejuicios. Hoy por hoy salió una película de la sirenita de Disney y ahora el prejuicio es, si a ti no te gusta esa película de la sirenita, no eres un verdadero fan de Disney. Si a ti no te gusta esa película de la sirenita, entonces tú eres un racista. Entonces tú dices, no, 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 yo tengo derecho a ver lo que yo quiera y yo tengo derecho a que me guste a mí lo que a mí me gusta y que no me guste lo que a mí me gusta. Y a mí no me importa lo que la sociedad diga o lo que las personas digan, yo tengo mis gustos y deben ser respetados como yo respeto los gustos de otras personas. Entonces, para quien le guste ver Ranma y medio, bien. Exactamente. Para quien le guste ver la nueva sirenita de Disney, bien. O sea, no pasa nada. O la de Sirena contra Kraken, también dice que está polémica porque le dice Disney a DreamWorks, no, regresa a mi sirenita y le dice DreamWorks, mientras no se llame Ariel, va a ser mía. Va a ser, exactamente, ya tú ya dejaste la bala, pues ahora yo la voy a usar. Ajá. Sí, no, 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 está muy bien, yo estoy esperando mucho esa película de Sirenas versus Kraken y mira, qué curioso, ¿no? Que DreamWorks empezó a ser un estudio tan pequeño y ahora cómo ha crecido, ¿no? Ah, claro, pero ahí fue un detalle, no me acuerdo de esta persona que tenían de Disney, pero la corrieron y por edad o no sé, porque a lo mejor ellos sentían que ya tenía que dar lo que dio, ese dato te lo debo y te lo voy a decir luego, pero este señor fue el que creó este DreamWorks, que él fue el creador de Blancanieves, de La Bella y la Bestia y todos esos. Bueno, sí, 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 algo de eso y sí, pues obviamente, ahora sí que dicen, dice el dicho, a veces tú creas, a veces como compañía tú creas a tus propios enemigos, o sea, y digo, no, 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 no es algo nuevo, ¿no? O sea, también en algún momento Disney también se peleó con Pixar y Pixar hizo muchas, hizo Cars, hizo Ratatouille e hizo Los Increíbles de manera independiente de Disney y ándale, que ya le andaba rompiendo el queso. Disney dijo, no, no, ¿sabes qué? Mejor, mejor dime tú el precio de la compañía y te compro y ya no hay bronca, ¿no? Porque ahí Pixar sí demostró que él podía hacer las cosas con o sin Disney en el proceso, entonces te digo, a veces Disney, en ese sentido, es lo que te digo, en esta cuestión de no respetar a veces a tus trabajadores, también terminas creando a tus propios enemigos. Exactamente, por lo que le pasó a este señor, y pensaron que ya no iba a dar más, y ve un ejemplo, ya lo estás dando, tan solo también cuando se lanzó Shred, y fue la mejor sátira de muchas películas, de muchos animes, hasta ahí mismo se supo meter inclusiones, como con la hermanastra mayor. Yo creo que mucha gente dice que ese personaje, dice, ese personaje ha hecho más por la inclusión que todas las películas Action Live de Disney, o sea, porque se metió de una forma tan orgánica que en ningún momento tú dijiste, ay, ¿por qué la hermanastra es así? No, está dentro de la historia, y simplemente está también contado que tú lo aceptas, y lo entiendes como parte del canon del universo de Shrek, y eso también yo creo que a mucha generación, a mí por ejemplo, me ayudó a normalizar eso para mi vida diaria. O sea, yo estaba tan acostumbrado a ver a la hermanastra de Shrek, la que le dice al encantador, está tallado como los mismos ángeles. Me acostumbré tanto a eso, que yo ya cuando veía personas así en la calle, se me hacía de lo más normal del mundo. Exactamente. Entonces, eso yo creo que ayuda mucho, ¿no? De hecho, creo que cuando las animaciones, por ejemplo, en el caso de Ranma y Medio, cuando las animaciones se hacen así con toda la intención, no por lucrar, sino por contar una historia, eso ayuda mucho que las historias penetren en el consciente social y que se vuelvan como parte incluso de la cultura pop, ¿no? En cambio, pues tristemente, pues hay otras series que se hacen nada más, o películas que se hacen nada más con el fin de hacer dinero, y así como llegan, se van, desaparecen, pasan tus cinco minutos de gloria y ya nunca vuelves a hablar de esa película, ¿no? Es como un ejemplo, yo escuché el comentario de hace años cuando me desvió tantito de Space Jam, ¿qué dijo Michael Jordan? ¿Qué le preguntaron? Oye, ¿te interesan las series animadas o algo así? Y yo me acuerdo que él dijo una vez, no, a mí lo que me interesa es generar dinero. Yo nada más le entré a la película por generar dinero y punto. Generó su dinero y pues ya se volvió otra vez a retomar, pero pues ahora con la perspectiva de LeBron. Ajá, pero por ejemplo, yo creo que ahí en Space Jam se generó la tormenta perfecta, en que se generaron, en que se juntaron la estrella del deporte de ese momento, que tenía la popularidad, pero también un superdirector, porque el director de Space Jam es el mismo director de Volver al Futuro. Entonces, hubo como una alineación de factores muy interesante, bueno, hasta Bill Murray sale ahí en Space Jam. Ajá. Entonces, todavía en la actualidad se sigue hablando de Space Jam, o sea, fue un parteaguas, ¿no? Incluso para la gente que le gustan estos personajes como animaloides, que les llaman furries, a estos seres como humanos, animales, como los motorratones, yo me acuerdo que en ese momento no estaba tan fuerte todo esto del fandom para esa onda del furry fandom, pero con Lola Bonnie, en ese momento se reventó cañón, ¿no? Y por ejemplo, ahora sale la nueva Space Jam 2 y tú dices, oye, ¿cambió en algo la historia? No. No. ¿Alguien se va a acordar de esa película un año después de que salió? No, probablemente no. Pues ahora sí, lo único que se van a acordar es el referente de todo el surtido de personajes que salieron. O sea, si hubo, es que eso es lo triste, ¿no? O sea, los cameos, o sea, lo que me refiero es que los cameos en una película tendrían que ser como el extra. Exactamente. Pero en Space Jam 2 los cameos lo son todo. Exactamente. O sea, si tú quitas los cameos, como dices, si tú quitas las referencias y los cameos, no te queda nada. O sea, literalmente, entonces. De hecho, hay una película, hay una película que me gustó más que luego, Los Jóvenes Titanes, no sé si los ubicas los de Cartoon Network, sacaron un especial de televisión que es Los Jóvenes Titanes ven Space Jam. Entonces se cuenta que vuelven a pasar Space Jam 1, pero Los Jóvenes Titanes la están viendo, entonces Los Jóvenes Titanes la están comentando, están haciendo bromas acerca de Space Jam, y está más chida la película de Jóvenes Titanes ven Space Jam, que Space Jam 2, o sea, así se los, y es, y literalmente pusieron la cámara, pusieron las escenas de Space Jam y Los Jóvenes Titanes lo comentan. Lo hicieron todo ahí. Entonces dices, a veces hacer una cosa como de corazón y hacerlo, o sea, no necesitas ni gastar tanto dinero, cuánto se pudieron gastar en ese capítulo, ¿no? A lo mejor no más las pocas animaciones que salen ahí de Los Jóvenes Titanes y ya, ¿no? Unos 10 mil dólares, 20 mil dólares contra una película de Space Jam 2 que costó más de casi como 100 millones de dólares. Entonces, oye, dice, oye, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pero es que ahí va un factor, lo que a veces a muchas gentes, puedes tener todo el dinero del mundo mundial, puedes tener a los mejores actores, pero luego pasa lo que yo veo muy seguido, la falta de pasión. La falta de que me meto de lleno, me gustaría ver esto, me gustaría ver lo otro. ¿Qué pasó con un ejemplo live action de Caballeros del Zodíaco y la que van a meter ahora de One Piece? Válgame, Dios mío, ya de Caballeros del Zodíaco ya no quiero ni hablar. Yo soy de esas personas que, o sea, de verdad le di su chance, la vi, porque yo soy fan de Caballeros del Zodíaco, entonces veo todo lo que sale de Caballeros del Zodíaco. Y yo pensé que ya no iba a salir nada peor que la serie de Netflix, pero esta película ahí se la anda dando, ¿no? La diferencia es que fue mucho más cara. Entonces digo, oye, ¿cómo se gastaron 60 millones en esa cosa? O sea, parece un capítulo de Power Rangers, ¿no? Entonces dices, oye, oye, creo que... Y de hecho hace poquito Netflix estrenó un capítulo nuevo de los Power Rangers, como reviviendo la nostalgia de hace 30 años, saben los Power Rangers de viejitos. Y la neta es que ese capítulo no tiene una producción así... ¡Masiva! ¡Masiva! Y yo creo que si tú en algún momento lo llegas a ver, tú ves el capítulo de los Power Rangers y dices, es que eso es la esencia de los Power Rangers. Y dices, está bien hecho, lo disfruté. En cambio los Caballeros del Zodíaco de verdad me senté a verla, con ánimos de disfrutarla. Y si bien tiene algunos elementos pasables, la verdad es que por más que quieres echarle las ganas, como tú dices, sí se nota, dices, sí se nota que aquí no hubo pasión, ni conocimiento. O sea, la gente que lo hizo no tenía conocimiento. Es más, el actor que hizo a Fénix dijo que en toda su vida jamás había visto Caballeros del Zodíaco. Entonces dices, uh, de ahí... Desde ahí comenzamos mal. Sí, digo, porque tampoco es obligatorio que los conozcas, pero por ejemplo, para que este Chris Evans interpretara a Capitán América, agarró una pila de cómics de Capitán América y se puso a... Se metió en su papel. Exactamente. Se metió en su papel, como un ejemplo... Digo, que hago un paréntesis, que Chris Evans sí conocía muy bien al Capitán América, porque él de toda su vida ha sido fan de los cómics. Pero eso no quiso decir que dijera, ay, sí, ya conozco al Capitán América. No, agarró un kilo de cómics de Capitán América y se puso a estudiar para entrar en el papel. Claro, es como un ejemplo ese que dices. Cuando se meten de lleno a su papel, lo saben estudiar, lo recrean muchas veces en su casa, como esta chica la que hizo Merlina, que su famoso baile, que de ahí es polónico que la reconocen. Pero, pues, la chica se puso a estudiar los bailes de esa época, como los conjugó, o sea, tanto le ganó esa pasión que se supo meter de lleno. Sí, sí, sí. Y como ahorita lo estás diciendo, ¿cómo que no viste a Fénix? Yo creo que... Sí. ¿En qué planeta vivías, amigo, la verdad? La neta, ¿no? O sea, sí, son cosas que dices, este... O sea, hay que tener un poquito de cultura general, ¿no? Y pasa siempre, ¿no? Por ejemplo, y siempre que ves algo atropellado, empiezas a investigar sobre los autores. Y, por ejemplo, ahorita que hablábamos de series, estaba saliendo la serie de WandaVision, que también fue una serie que estuvo un poquito polémica. O sea, estuvo muy polarizado. Hubo gente que le gustó mucho y gente que no le gustó. Y cuando le preguntaron a la autora sobre los cómics de WandaVision, dijo que nunca había leído ningún cómic de los Avengers, ni de Wanda, ni de Visión. Entonces le dijo, no, oye, ¿y cómo se preparó para hacer su serie? No, pues, así. O sea, ella ni siquiera fue decir, bueno, nunca he leído un cómic, ahora me voy a sentar a leer los cómics para hacer el guión de la serie. No, o sea, la aventó así al chilazo. Entonces dices, ahí como que dices, oye, como que sí falta como que estudios, ¿no? Sí, esa preparación es como un ejemplo. Ahorita tú lo estás diciendo, que hizo Capitán América, la que te comenté de Merlina. Pues los mismos cómics son como su guión a seguir, porque ahí realmente redacta lo que en realidad, pues, burdamente lo voy a decir, esa pasión que sentía en el personaje, los ademanes, las horas y todo, hasta el movimiento de manos. Claro. Digo, de hecho, no sé si viste la película de 300, ahorita que estamos hablando de cómics, esa fue una película que les quedó muy bien, porque el director leyó el cómic, entendió el cómic, y luego dijo, oigan, ¿saben qué? No vamos a hacer storyboard para la película. El cómic directamente va a ser el storyboard. Así que cada escena de la película tiene que parecerse a cada uno de los paneles del cómic. Así que al final el resultado fue obtener literalmente el cómic trasladado a la película y dejó a todos muy satisfechos. Exactamente. Todo tipo de escenas, esa película no aburrió para nada. Para nada aburrió. A mí me encantó desde la primera a la segunda. O sea, es cierto que ahí está la tercera. Hay 300, sí, sí, hay una tercera. La verdad, ya no le seguí la pista. Yo vi la segunda, pero digamos que si bien no fue mala película, pues digamos que aquí la que todo el mundo yo creo que va a recordar siempre va a ser la primera. Porque está basada así en el cómic y es como una historia cerrada, ¿no? Ya la segunda, pues ya se escribió directamente para cine y pues ya no había mucho que contar, así que pues ya no contaste la historia de los 300, sino que contaste otra historia ahí alternativa de otro... Entonces no está malo, o sea, está buena 302, pero pues no, no. Simplemente vuelvo a lo mismo, es que cuando se hizo 301 se juntaron todos los factores adecuados para que el resultado fuera pues muy bueno. Muy bueno, muy buenísimo. Y la 2, pues yo creo que si le preguntas a la gente también te va a decir, no, pues no sabía que hubiera 302. Le digo, sí, sí, 302. De hecho, mi hermano no sabía que hubiera, no sabía que había 302. Le digo, sí, 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 sí. Claro, sí, sí, sí. Hay más que nada en 302 este... Pues te habla un poco de... ¿Cómo se llama? De la reina. De la reina, de tácticas de guerra, todo ese... Perdón, todo ese mundo, incluso hasta te llega a hablar partes ligeramente de estoicismo. Sí, 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 sí la vi. Sí la vi, pero... ¿Qué te digo? O sea, sí es buena, pero... Pero no entra entre tu top de las más favoritas. De las más... Sí, o sea, me pareció... Lo que pasa es que, pues, es... Hay que hacer otro video. El director de esa película es Frank Miller. Frank Miller siempre tuvo la... Como que la idea de ser como... Este... Pasar de ser escritor de cómics a ser escritor cinematográfico y director cinematográfico. Y tiene muchos proyectos, pero como que los proyectos de Frank Miller siempre han estado muy desangelados. Entonces, pues, nunca le ha quedado bien. Entonces, es una leyenda del cómic porque es el escritor incluso del cómic de 300. Es el escritor de Sin City. Es el escritor de Dark Knight Returns. O sea, de muchos de los grandes cómics de los años 80. Él escribió, por ejemplo, Dark Devil. Él escribió la famosa muerte de Letra que se vio en la serie de Dark Devil. O sea, Frank Miller es un escritor tremendo. Pero a la hora que empezó a hacer cine, como que... O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Sin City 1 estaba en una obra de Frank Miller. Pero está dirigida por Robert Rodríguez. Después de Sin City 1, que la ciudad del pecado, no sé si era... Sí, sí, sí. Todo mundo recuerda la ciudad del pecado. Pero luego Frank Miller dijo, bueno, si yo hice Sin City, pues yo puedo hacer Sin City 2. Así que Frank Miller escribe y dirige Sin City 2. Todo mundo conoce Sin City. Sí, claro. Pero Sin City 2 ahí... O sea, no está mal. Igual es una película que es disfrutable, pero pues así pasó Sin Pena Ni Gloria. Yo diría que son como de las películas que ya no deberían de volver a hacer este, segundas partes, ¿no? Es que como... Sí, es que como que viste Sin City y entonces ves Sin City 2 y dices, ah, pues está chida, pero es lo mismo que Sin City. Entonces ya no te sorprende tanto. Yo creo que eso tuvo 302. Dices, 301 fue algo muy impactante visualmente, narrativamente, en su momento en cine, porque la gente no lo había visto. Pero luego sale 302 y dices, ah, sí está chida, pero se parece a 301. Entonces siempre la estás comparando y entonces pues simplemente dices, pues sí, está chida, pero pues es algo que yo ya vi. Ya vi, ya me quedé con esa idea. Ya no me sorprende. Y creo que el chiste del cine de alguna forma es, de alguna forma, innovar para seguir sorprendiendo a la audiencia, ¿no? Sí, porque luego hay películas que les meten una brutal cantidad de presupuesto y quedan a deber. Sí. Quedan a deber y sin en cambio sacan otras cosas diferentes, como repito, esa la de Sirena contra Krakens y es la que estoy esperando más que la de Sirenita. Yo también, porque sabes qué, yo disfruté en su momento mucho a Shrek, porque como tú decías, eran como parodias de Disney y ahora en Sirenas versus Kraken como que de alguna forma DreamWorks quiere recuperar eso. Pero en lugar de quemárselo en hacer parodia tras parodia tras parodia tras parodia, realmente ya tiene mucho tiempo que no hace una película así DreamWorks. Exactamente. Porque ahorita DreamWorks había estado diciendo que los chicos malos, el gato con botas, otro tipo de producciones. Entonces, desde la última película de Shrek, pues sí, ya pasó un ratito. Un rato. Entonces, ahorita que van a volver a esa temática como de parodiar, pues dices, oye, se siente padre porque no me has estado desgastando la formulita cada rato, ¿no? Como a lo mejor Disney sí lo ha hecho con el universo Marvel. Acá a rato me avientas una película y una película y una película y no digo que sean malas, pero como todas se parecen, siento que en este momento ya existe el desgaste de que ya no es como cuando salió Hulk, wow, salió Thor, wow, salió Capitán América, wow, y ahorita ya después de 25 ya salió una nueva y dices, wow, está padre, pero... En lugar del wow, en lugar del wow. O sea, se parece mucho a lo que ya... Sí, exactamente. En lugar de que las dejen descansar, ¿no? Porque ahorita que tengo que hacer ese tema también con Star Wars y dices ya, pues déjenlas descansar y vayan hacia descansar y vean otra propuesta, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque digo, Star Wars es un universo muy vasto. Digo, ahorita me está gustando que a lo mejor ya dejaron un poquito las películas y ahorita ya se están pasando a la serie, porque es algo que tienen de un poquito como desatendido. Entonces, sí, ahorita que dejen descansar las películas un rato y que cuando llegue una película nueva de Star Wars sea algo que de verdad nos vaya a sorprender, ¿no? Exactamente, sí, claro. Igual con las series, o sea, me gusta que estén saliendo, pero también yo diría, prefiero que hagan pocas con calidad a que hagan muchas masividad y que, porque ahorita, por ejemplo, ya anunció una que se llama Los jóvenes Jedi Disney, que es como de Jedi, pero niños, entonces digo, sí entiendo que le quieres llegar a un público más infantil, pero, pues, mi hijo no le gusta esa serie y yo también ya la vi, dije, dije, no, 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 te aventaste un reojo, y dije, mejor este, sigamos viendo este, de Titan Heroes. Ándale, y mira que no soy, igual, igual no soy sacatón a las series infantiles de Star Wars, he visto yo los droides, he visto, por ejemplo, la película de los Ewoks, entonces, sí me gustan los productos infantiles de Star Wars, pero esta película en particular, esa serie en particular, siento que, pues, viene un poquito sobrada, o sea, si querías venderle Star Wars a los niños, pues, ya existen las películas de Star Wars Lego, por ejemplo, entonces, sí, sí, es como un ejemplo, está la de He-Man, la de la CGI, que iba muy bien. Espera, 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 estamos llegando al tiempo límite, entonces, vamos a guardarnos esa opinión de He-Man CGI para nuestra tercera parte.